Monumento a Bolívar El 8 de diciembre de 1859, aniversario de la Batalla de Ayacucho, se selló la independencia de América. El entonces presidente del Perú, el mariscal Ramón Castilla, devela el largamente esperado monumento al libertador. Fue largamente esperado, porque el primer proyecto para este data en 1825. Pero en 1852, el presidente Chenique, aprovechando la estadía del sacerdote y político Bartolomé Herrera en Roma, le encarga que comisione la obra en Milán. Bronce y mármol fueron los materiales escogidos, y algunos bocetos se mandaron desde Lima. Se escogió al escultor Adamo Tadolini, y para la base de mármol, a Filippo Guaccarini. La escultura es un ejemplo de naturalismo, con un soberbio caballo encabritado y un segundo Bolívar con muchos detalles. En la base se representan escenas de la Batalla de Ayacucho y Junín. Con la instalación de la escultura se mejoró la plaza enormemente, con un enrejado, la instalación de bancas, la colocación de jardines y el empedrado de sus calles. El Monumento a Bolívar, patrimonio y deuda a uno de los libertadores del Perú. Nuestra Lima del Bicentenario.